La verdad, no tengo idea cómo se llama la planta, tan bella, flores rojas, grandes, las flores rojas grandes y las flores rosadas pequeñitas que las acompañan, tienen inconfundible aroma de jazmín. De hecho, las flores pequeñitas, rosadas, se ven exactamente como las del jazmín del país, solo que no son blancas, sino así de rosáceas. Pero viniendo por el camino, lo que más me llamó la atención es su aspecto cansado, cansino, como que bajaron los brazos, como que estas flores o el árbol de tronco rugoso que las sostiene y las exhibe sacan hacia afuera todo lo bueno que tienen para dar, todo lo bello. Se esmeran minuciosamente en la combinación perfecta del rojo y del rosado y de la tersura de esos pétalos al tacto y del aroma suave del jazmín. Y entonces, bajan los brazos, no hay más que dar. Conténtate con esto y haz algo con ello, por favor, que te baste para entender que hay que levantarse y yo, me están diciendo las flores, me está diciendo el árbol, yo, yo puedo ofrecerte todo lo que soy y está a tu servicio para servirte de inspiración, pero no puedo hacerlo por ti, no puedo por ti erguirme desde la inspiración que yo mismo te estoy dando. El que tiene que erguirse, levantarse, salir a caminar, tomar fuerza de la belleza que se ofrece gratis, ese eres tú. Eso me está diciendo este acaso jazmín, acaso no, mientras voy caminando lentamente para no perder el turno del médico. Acuérdense, hay que tomar toda la belleza de donde se nos ofrece por fuerza, por inspiración, y entonces no hay permiso de no levantarse, no hay permiso de no sonreír, no hay permiso de no empezar de nuevo cada vez. Arriba Jaderín, estamos juntos en el camino. Shalom.